El niño que humilló a Kuno Algunos lo recordarán por ser el TikToker Que tenía un ego y orgullo de tamaños galácticos incomprensibles Pero hace un par de meses salió un video donde un niño despertó super basado Y le dio tremenda humillación a este tipo Mucha gente me dice que yo no soy cantante, que yo no soy actor, que yo no soy modelo Tú no eres crítico de la moda No Tú no eres juez de modelaje Tampoco Ni TikToker No ¿Qué eres? Hombre Chirinna Chirinna